Amigos del WhatsApp, adelante. Y Belice Pantaleón, desde Salcedo, Pantaleón, dice Yo apoyo a Yerján, estás en lo cierto. Me imagino que será con la situación del PRR y el Nepotismo. Ahí está la opinión de... Adelante, Amado. Bueno, miren, se incrementa el número de pacientes en UCI, es decir, en unidades de cuidados intensivos en la República Dominicana. Eso es problemático, es peligroso. El Ministerio de Salud Pública reportó un incremento de los pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI con 182 camas ocupadas de las 523 disponibles para un 35% de ocupación, en tanto que hay 95 pacientes críticos con ventiladores, lo que indica que el 35% de estos equipos están ocupados. Actualmente, el número de ingresados por COVID-19 es de 653 para un 20% de los 3,250 camas disponibles para la pandemia. El informe detalla que de 4,222 muestras procesadas, 421 dieron positivo con una tasa de positividad diaria de 14.29% y 9.97% de las últimas cuatro semanas. Los casos acumulados de coronavirus suman 130.603 y las defunciones 2.267, con las dos reportadas al día de hoy, aunque solo una corresponde a las últimas 24 horas. peligroso, ahí en los italianos están pidiendo, los médicos italianos están pidiendo el cierre total del país. Lo mismo está pasando en Francia. Francia comenzó a limitar, comenzando con los aeropuertos, o sea que hay una situación difícil ahí. Vamos a ver Francis Rodríguez. Miren, no podemos negar que el COVID es una realidad. Así es. Que hemos tenido más que muestra suficiente a diario de la realidad y de que es un enemigo sigiloso. No nos permite encontrar con certeza cómo evitarlo o cómo prevenirlo. Y ya de hecho no tenemos ninguna, ninguna información cómo erradicarlo. Aunque auguramos que pronto haya una vacuna, en nuestro país, lamentablemente, como en otros países, porque veo que ya no es una simple realidad dominicana de que somos muy domésticos, muy sobre la marcha. No existe perfiles epidemiológicos que nos permitan identificar en qué lugar se puede tener apertura, en qué lugar se debe restringir, en qué lugar y qué medidas tomar para evitar que esas comunidades no infectadas se infecten por el trasiego de personas o el cambio o el trayecto de personas. Pero debe llamarnos poderosamente la atención, y no sé qué está sucediendo, porque la acostumbrada alocución de salud se ha relegado a informes diarios de prensa y directamente por la página de la... Y en cambio, encontramos que tenemos un incremento y no tenemos datos de aquí, del centro de aquí, de San Francisco de Macorís en específico, que me gustaría saber cómo anda el centro clínico de aislamiento por COVID de UGUISA, que hace un largo tiempo ha estado recibiendo a personas de otras comunidades aquí. Porque San Francisco está viviendo un periodo como si aquí ya no existiera el COVID. De calma, de calma. De calma. Y en lo general estamos en guerra aún, porque esto para mí es una guerra biológica, una estrategia donde involucra a la humanidad, no quienes tenemos culpa de las diferencias de estados, pero parece ser que nosotros estamos en una guerra bajo guerra o bajo asedio de una guerra biológica. En este sentido, yo creo que debemos poner atención a esta segunda etapa del COVID en la República Dominicana, sobre todo, y coger los ejemplos de los países que están mandando a cerrar total, ni siquiera con condiciones como las nuestras, que son periodos de 7 de la noche a 9 de la noche a 5 de la mañana. Piden total. Y mientras tanto estamos haciendo una vida normal, estamos usando la mascarilla, pero obviamente se están haciendo burbujas sociales en distintos lugares. Yo estuve visitando Jarabacoa en días pasados y la verdad que vimos, compramos un pan que hacen muy bueno en la tinaja y ahí no había ningún tipo de distanciamiento. Yo me mantuve hasta esperar mi turno, cuestión de yo dar muestra de civismo, pero nada más. Y cuando vimos y fuimos al parque, vimos, pasamos por el parque, ahí se perdió el distanciamiento y se perdió todo. Yo no sé cómo que vamos a enfrentar esto, pero creo que vamos a tomar, el gobierno debe de tomar medidas. Bien, Yelian. Bien, miren, con relación al COVID, era de esperarse. Ahora pusieron un Santa Claus amarillo. Sí. Era de esperarse que naturalmente un aumento en lo que tiene que ver tanto con los contagios, así como también con las muertes. Aunque se han ido reportando pocas muertes en la República Dominicana, sí se sabe de que hay más de 50 personas en estado crítico ahora mismo en el país y con relación a la cantidad de ingresados en UCI, ya se habla de más de un 35%, 160 y tantas personas, ¿verdad?, que están ingresadas en UCI. ¿Qué pasa? El pueblo dominicano le está pidiendo al presidente Luis Abinader flexibilizar, oigan esto, flexibilizar tanto el toque de queda como las medidas, a propósito de que ahora viene Navidad. El presidente este fin de semana dijo que había que verse en el espejo de aquellos que han flexibilizado y que normalmente vuelven hacia atrás. Es el caso de Europa, que como podemos ver, ya en Italia, de manera específica, los médicos están pidiendo el cierre total. En Alemania vimos que hubo un rebrote y entonces medidas en España, incluso decretaron estado de alarma, hubo un toque de queda que luego quitaron, pero vemos que en muchos países hay una segunda ola de COVID, están luchando contra esto. Yo creo que la República Dominicana debe verse en esos espejos y para no tener que cerrar en su totalidad a futuro, por ejemplo, en enero, debería pensar en mantener y si se quiere endurecer un poquitico más las medidas. Veo que la gente está normal ya, mucha gente sin mascarilla, y veo que lo que se está manejando con relación a los apreciamientos se hace de manera, cómo explicarlo, sino como con un tigreaje. Ayer vi incluso a un amigo policía, me lastimó que él publicara eso y luego ver el resultado. Dijo, en el día de hoy, lo escribió así en buen dominicano, Barça de preso. ¿Cómo? Barça de preso. Sí, muchos presos van a haber hoy. En el día de hoy, Barça. Y en la noche y en la tarde había que pasar por el Palacio de la Policía para que vieran la cantidad de gente que había ahí buscando a sus familiares. Como si hubiese sido un operativo dirigido. Incluso escuchamos, en un momento de una redada que estuvo, escuchamos por ahí, ah, que había un policía que tenía una meta de tantas personas. ¿Qué es esto? O sea, realmente lo que se está buscando no es controlar a la gente, no es orientar a la gente. No, es meterlos presos porque quizás hay una cuestión de una multa. Así no. Así no. Pero si los meten presos es porque están en la calle. Claro. Fuera del tiempo. Claro, pero por ejemplo, tú vas a un colmado de un barrio, pero ¿por qué tú no te tiras, por ejemplo, en la bomba Javier que está allá afuera? Me excusan, ¿verdad? Que la mencioné. Pero yo pasé por ahí ayer y eso estaba lleno de gente sin mascarilla. Entonces, ¿cómo te tiras, por ejemplo, en una bomba donde hay gente, por ejemplo, usando gasolina y te llevas a la gente presa? ¿Por qué sentido tiene? Si tú no lo vas a hacer con todos, ¿por qué lo haces solamente con un grupito? Aquí todos los lugares están llenos los fines de semana y la gente bebiendo y comiendo y todo sin mascarillas. Pero por Dios, aquí se abrió el turismo y la gente se está juntando sin mascarilla. Entonces, la cuestión es ¿qué es realmente? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para mantener al pueblo a raya? Porque no podemos decir al pueblo, tráncate y por aquí abriéndole mira, mantén el intercambio social pero ven a los risores a que están en tu cuarto y ya lo que tú quieres es risor. O sea, es una cuestión de que hay una contradicción en lo que tiene que ver con la política que se está implementando para combatir el COVID. Le abrimos por un lado y le cerramos por el otro. Le abrimos a un grupito y le cerramos a otro grupito. Entonces, tenemos que definir qué es lo que va a pasar en la República Dominicana porque fíjense ustedes que esto pudiera complicarse especialmente ahora en diciembre que la gente va a ser difícil de controlar a propósito de que se han relajado las medidas. Enero apunta ser un mes caótico. Adelante, buenos días. Buenos días, muchachones. Sí, díganos. Armando Polanco Leal. Ah, Armando, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo estuve el fin de semana por Puerto Plata y Monteclí. Ya en verdad, como dice Yayan, no se está, se lleva muy poco ya a cabo la cuestión de la mascarilla y el distanciamiento. Mucha gente en la calle, mucha gente en los hoteles, mucha gente en los balnearios, en las playas, en las piscinas. O sea que es como siempre hemos dicho, esto ya es una cuestión personal. Todo el mundo tiene que cuidarse unilateralmente. Tú sabes que ya el virus está. Hay que cuidarse del virus y más nada porque es muy difícil mantener a la gente a raya. ¿Qué tú haces, dime tú, con un pueblo que está hafiado ya porque en verdad el ser humano no nació para estar trancado en allá y todos. No, claro. No nació para estar trancado al hombre. Cuando me refiero al hombre me refiero a los dos sexos. ¿Verdad que sí? Al género humano. estar trancado. Mira, es tanto así que el que comete un error no mete en peso para que esté trancado. Ese es el castigo que le dan. Pero trancado quizá para que se regenere o no. O que se ponga peor en las cárceles de nosotros. Pero el hombre en sentido general no nació para estar trancado. Entonces, yo sabía que esto venía. Esto es lo que hay que hacer es no saber ser quien pueda porque ya eso sería una cosa que no se puede decir. Pero sí es que es una cosa de tú a tú. Tú tienes que cuidarte tú de la infección. No te acerques a la gente que te está tosiendo, no te acerques a la gente que te está robando, no te acerques a la gente a las multitudes y ese es el cuidado que tenemos que tener con esto. Han muerto más personas de otras enfermedades más que del COVID y nos hemos descuidado de otras enfermedades del sistema de salud por estar solamente con el COVID. Así es que yo creo que esto es una cuestión de pensamiento de cada uno y de actitud de actitud de cada persona. Bien. gracias al doctor y amigo Armando Polanco, Armandito, que nos acaba de llamar con este tema que estamos desarrollando. Definitivamente el COVID requiere de mucha sensatez de la gente, pero eso es lo menos que hay en este país, sensatez. La gente no es sensata, la gente le ha perdido el miedo, por eso se ven las aglomeraciones, por eso mucha gente ha dejado dos almas carillas o se la pone en la barbilla que no sabemos para qué. Nosotros hemos encontrado que el casco protector también se pone en el codo. Exactamente. Mira. Se pone en el codo, se pone colgando del timón del motor. Entonces yo no entiendo por qué, porque realmente el COVID puede penetrar por boca o por nariz y la gente lo pone en la barbilla, a veces se tapan la boca porque ¡ay, me asficio! se pone en el caído.